Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa y la sonrisa perfecta Ojalá paseando que te ponga de nuevo Una luz de calor y un disparo de nieve Ojalá cuando menos te lleve la muerte Para que te descanso y para que te descanso En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos Que caiga de mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido del camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que la alma pueda salir sin ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que la luz pueda salir sin ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que yo pueda tocarte mis canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora. Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda. Ojalá que va a cerrar, estar de no verte mucho, en todas las visiones. ¡Aplausos! Aplausos